¡Hola! ¿Cómo están? Soy Sue Rabanal y este es el Quiz Tentación Olimpo Restovar. Sue, ¿estás preparada? Siempre estoy preparada. ¿Qué significa para ti Son Tentación? Sue Rabanal es Son Tentación. Susan Rabanal es debajo del escenario. Y Sue Rabanal, todo el mundo conoce a Sue Rabanal. Nadie conoce a Susan. Todos conocen a Sue. Yo te conozco. Y es por Son Tentación. Estoy súper feliz de pertenecer a Son Tentación. Casi 10 años, muchísimos años de mi vida. Súper feliz, súper agradecida. Siento que es mío y que yo soy de Son Tentación. Somos así un amor a primer visto. Un amor así, una conexión fabulosa. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? La parte de mi cuerpo que más me gusta. ¿Mi cuerpo o mi rostro? ¿Cualquier parte de tu cuerpo? Cualquier parte de mi cuerpo. De mi cuello para abajo, mis piernas. Gracias, piernas sexys. Y de mi rostro, mis pestañas. ¿Sueles cantar en la ducha? Siempre, en la ducha, en el cuarto, cocinando, bajando el ascensor en todos lados. Yo soy la que tiende la noche. Yo soy la que tiende el sazón y a tus amigos les gusta. ¿Qué sueles cantar? De todo un poco. Absolutamente de todo. De acuerdo a cómo vaya el día, ¿no? Si el día está gris, una baladita. Si el día está como que voy a ir, no sé, a algo importante, algo feliz, recontra feliz, un vallenato que es mi género favorito. Y si es que estoy con azul, salsa o balada o reggaetón, porque anda con esas de Bad Bunny últimamente. Pero bien, de todo un poco siempre. ¿Quién fue la última persona que te llamó? La última persona que me llamó. ¡Guarda! Mi tía. Un saludo para mi tía Pola que me ha llamado en el camino. ¿Nos puedes mostrar cuál es el sticker de WhatsApp que más utilizas? ¡El sticker! ¡No! Eso no se puede mostrar. Lo que pasa es que en la agrupación... ¿Qué será? En la agrupación tenemos, obviamente, un grupo de WhatsApp donde se pone la agenda, donde se ponen todo. Y yo no quiero enseñarles todos los stickers que mandan. Entonces, no es que yo quiera tenerlos, es que a la fuerza envían esos stickers. Entonces ya uno también, porque no tenga el repertorio vacío, los guarda, pues, ¿no? ¡No te lo jodas! ¿La locución o el canto? Ambas cosas me agradan mucho. Finalmente, ¿con qué tipo de madre te identificas? ¡Uf! Con la madre recontra, súper mega archiprotectora, chambeadora, amorosa, correcta. ¿Cómo la pasaste, Sue? La pasé súper bien. Esto fue un poquito de Sue Rabanal, para que me conozcan un poquito. Aunque a veces conocen un poquito más, pero estos pequeños detallitos se los cuento con mucho cariño y mucho humor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!